Benji, ¿ya valiste, Benji? Ya valiste, Benji. Ahí está el Charlie y está a punto de atacar. ¡Corre, Benji! Decía unos comentarios que ayer hubo un Charlie ataque y yo ni cuenta me di. No lo mencioné. La verdad, han dado súper mega tenso estos días. Y les quiero pedir una disculpa a todos por pasarles tensión, por pasarles los casos tan difíciles que están sucediendo. Y también les quiero agradecer por todo el apoyo. Véganse, chaparras. Por todo el apoyo que me han dado, por todo el apoyo psicológico. De verdad que les agradezco bastante. Me siento mal porque causé problemas entre los mismos suscriptores. Algunos suscriptores pues defendiendo a la señora Lili, otros suscriptores defendiéndome a mí, otros suscriptores defendiendo a Idee. Y luego entre ustedes empezaron a pelear y uno diciéndole pues entonces pon la casa tú y entonces hazlo tú y cosas así. Y amigos, no estamos aquí para pelear entre nosotros. Uy, puchila. Déjenme recoger este que no es de mi perro, pero lo recogemos. No pasa nada. Para que no sufran los perritos. Listo. Espérenme. Quiero pedir una disculpa por ponerlos. Pues amigos, todos, todos, todos. Aquí somos una misma comunidad que estamos unidos por los animalitos. Y sé que yo tengo la culpa por dar mi mensaje incorrecto o dar un mensaje. No sé, no sé. Ayer pues me expresé y dije cosas y hablé de la señora Lili, hablé de Aidee, hablé de Alberto. Y me siento mal. La verdad no debí. No debí porque en realidad todos estamos en el mismo canal. O sea, Aidee, Lili, Alberto, José de Contando Vidas o otros rescatistas que también a veces piden ayuda, pues estamos en la misma situación. Todos estamos aquí en la lucha por los que no tienen voz. Y me siento mal de haber causado polémica porque dije que la señora Lili tenía que hacerse cargo de sus casos y Aidee tiene que hacerse cargo de sus casos. Y me arrepiento porque muchas personas atacaron a la señora Lili, muchas personas atacaron a Aidee. Y no se trata de eso, todo esto, amigos. Yo quiero que nos llevemos bien todos, quiero ser amigos de todos, quiero ayudar a todos, pero a veces me frustro, a veces es demasiado y sí me cargan la mano a veces y por eso dije todo lo que tenía que decir. Pero Lili y yo no estamos peleados. Aidee y yo no estamos peleados. El señor Alberto, el de Mali, amigos, de verdad que él ya, yo creo que ya no lo voy a ayudar porque él necesita ponerse a trabajar. O sea, él no es rescatista, él ya tiene sus animales así como yo y pues tienes que hacerte cargo de tus animalitos. O sea, no podemos nosotros ayudarte. No es que estés rescate y rescate y que necesites ayuda para esterilizaciones ni cosas de esas. Entonces, quiero pedir una disculpa pública a todos los que hice enojar, a todos los que se pelearon unos contra otros, a todos los que, los que, pues los que les hice pasar un mal rato con los videos de ayer. De verdad que sí me siento terrible. Y quisiera mejor que todos fuéramos amigos, que todos siguiéramos conviviendo como lo hemos hecho hasta ahora en una hermosa comunidad llamada Benji y sus amigos, donde todos nos apoyamos, amigos, donde estamos aquí por ellos, por los que no tienen voz. Y ojalá y me entiendan para, pues para los que los hice sentir mal ayer de alguna u otra manera, para los suscriptores que peleaban entre sí, amigos, no hay que pelear, hay que ser amigos. Esto no es para pelear, es solo para comunicar. Y yo me equivoqué, yo hice mal en hablar de las demás personas cuando realmente no lo merecen. La señora Lili, la señora Ide y los demás, todos los que rescatan y hacen algo, pues merecen respeto porque la verdad es que lo que hacen no cualquiera lo hace y estar al pie del cañón por los animales no cualquiera lo hace. Así que apoyemos amigos, apoyemos en lo que podamos a todos los canales que rescatan, a todas las personas que rescatan y seamos amigos, de verdad que necesitamos ser amigos porque es la única manera de luchar por los que no tienen voz.